Nadie tiene que llamarse a engaño, más allá de las palabras y el mejor estilo diplomático y de cortesía. El enfrentamiento entre China y Estados Unidos es una realidad, tiene sus tiempos. De hecho, ese choque que hay en cuanto al tema comercial y además de la información, por parte de uno y de otro. Ahora se ha conocido un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que lanza sus calificaciones con respecto a China. Estados Unidos ha acusado a China de promover la censura y el autoritarismo digital. Esto en todo el mundo, mediante, dice, métodos engañosos y coercitivos, como parte de sus esfuerzos propagandísticos. Estas son las conclusiones de un informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo el título, ¿Cómo la República Popular China busca alterar el panorama informativo mundial? El documento advierte a todos los países que Pekín invierte miles de millones de dólares cada año en manipular la información para promover opiniones positivas sobre China. Al mismo tiempo, intenta suprimir de los medios de comunicación y de Internet información que contradiga su narrativa en asuntos como la situación de Taiwán, las violaciones de derechos humanos dentro del gigante asiático o sus pretensiones en el mar del sur de China. Esto según el informe del Departamento de Estado norteamericano. En sus técnicas, Washington señala el autoritarismo digital que implica el uso de tecnologías de control de información y de censura para reprimir la libertad de expresión, especialmente en África, Asia y en la América Hispana. Esto es Geopolítica. Aquí, ni buenos ni malos, solo intereses.